Y nuevamente, el frío oriental Apurate peladinga, vamos a correr Apurate peladinga, vamos a correr A la fiesta de la virgen de Coto Capué A la fiesta de la virgen de Coto Capué Póngase el vestido rojo para ir a bailar Póngase el vestido rojo para ir a bailar Y una flor en el cabello para enamorar Y una flor en el cabello para enamorar Allá lejos del camino, allá lejos van Muchos campas y peladas a Coto Capán Las carretas adornadas de flores están Con guitarras y violines todos a bailar Oiga carrefero, ¿a dónde va usted? A la fiesta de la virgen de Coto Capué Oiga carrefero, ¿a dónde va usted? A la fiesta de la virgen de Coto Capué Apurate peladinga, vamos a correr Apurate peladinga, vamos a correr A la fiesta de la virgen de Coto Capué A la fiesta de la virgen de Coto Capué Póngase el vestido rojo para ir a bailar Póngase el vestido rojo para ir a bailar Y una flor en el cabello para enamorar Y una flor en el cabello para enamorar Allá lejos del camino, allá lejos van Muchos campas y peladas a Coto Capán Las carretas adornadas de flores están Con guitarras y violines todos a bailar Oiga carrefero, ¿a dónde va usted? A la fiesta de la virgen de Coto Capué Oiga carrefero, ¿a dónde va usted? A la fiesta de la virgen de Coto Capué Oiga carrefero, ¿a dónde va usted? A la fiesta de la virgen de Coto Capué Oiga carrefero, ¿a dónde va usted? A la fiesta de la virgen de Coto Capué A la fiesta de la virgen de Coto Capué A la fiesta de la virgen de Coto Capué A la fiesta de la virgen de Coto Capué Gracias.